Su reflexión es infaltable en cada uno de los programas máxime en este tiempo de cuaresma. Muy buenos días, hoy tenemos para rato, sí, 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 porque empieza la cuaresma. Me van a tener que soportar a mí entonces. ¿Cuaresma? ¿Qué es 40 días? 40 días antes de la Pascua. Y el tríodo pascual comienza con... Pascual se llama precisamente por eso, ¿no? 40 días antes de la Pascua, antes del Jueves Santo. Al comenzar el tiempo de bendito de cuaresma. Tiempo bendito, ¿por qué decimos bendito? Y porque es de bendición, es de bendición. Es de bendición donde toda la cristiandad tiene que, como pueblo de Dios, tiene que renovarse. El Señor no se privó de este acontecimiento de la resurrección como para que el mundo creyese en Él. Él murió y resucitó, eso es lo esencial de la cuaresma, la muerte y la resurrección. Es decir, ese deseo que nosotros tenemos de ser felices durante toda la eternidad, durante toda nuestra existencia. Y como sabemos que nuestra existencia es para siempre, queremos ser felices siempre. El Papa, el Santo Padre, Benedicto XVI, dice que comenzamos el tiempo litúrgico con un sugestivo rito de la imposición de la ceniza. ¿Por qué? Acuérdate, hombre, de que eres polvo y en polvo te has de convertir. O si no, conviértete y cree en el Evangelio. ¿Convertirnos de qué? Si yo soy bueno o yo soy buena, pueden decirme ustedes, ¿de qué? Siempre tenemos algo. Ya lo vamos a dar en otra oportunidad. ¿Qué podemos hacer cada día en la cuaresma? En la primera lectura del Miércoles Santo, vemos como el poeta Joel, Joel, no Joel, nos manda a convertirnos de todo corazón. Fíjense, ¿por qué habla del corazón, no? Convertirnos de todo corazón, amar a Dios de todo corazón, obedecerle de todo corazón. Porque parece que cuando nos encontramos dos amigos, después de tanto tiempo, el corazón es aquel que late más rápidamente. Y entonces, por eso es el órgano de nuestra afectividad. Pero habría mucho, 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 mucho para hablar. Y vamos a dejar por ahora, porque si no me van a retar. ¿Me retan por qué? Porque me hacen que sí con la cabeza. Que me apure. Hasta la próxima, si Dios quiere.